En comparecencia ante la prensa nacional y extranjera, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy la exclusión de la isla de los preparativos de la novena cumbre de las Américas, así como la negociación de un plan de acción en salud que ignora la realidad latinoamericana. En este sentido, resaltó las muestras de solidaridad de la isla con otras naciones y apuntó que las brigadas médicas que atendieron la COVID-19 en varias regiones del continente y más de 50 países del mundo son cubanas. Asimismo, destacó la capacidad de nuestro país de establecer cooperación, transferir tecnologías, aportar productos farmacéuticos, vacunas y tratamientos novedosos. Se negocia en estos momentos de manera opaca un llamado plan de acción en salud y de resiliencia de las Américas hasta el año 2030. Debo decir que estas negociaciones se sostienen de manera oscura con la exclusión de Cuba y de otros estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud que participa en estos procesos en contravención a sus propios mandatos. En otro momento, el ministro de Relaciones Exteriores preguntó al gobierno de Estados Unidos cuándo va a cumplir con la entrega en La Habana de al menos 20.000 visas de inmigrantes, como establecen los acuerdos migratorios vigentes. Rodríguez Parrillas rechazó la negociación de otro documento sobre migración a espaldas de la opinión pública internacional que pretende obligar a estados latinoamericanos a reprimir la migración y a absolver los migrantes que Estados Unidos rechace con una visión racista y xenófoba. El titular de la Cancillería afirmó que la Casa Blanca sigue aplicando el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba con el mismo rigor, lo que se refleja en la vida de la familia cubana y es causa fundamental de la migración hacia Estados Unidos. Alien Armas Enríquez, Notisur.